¿Qué es el premio a tu amigo? Llegué desde luego con la mente abierta, lo hermoso es que te lo dé quien lo recibió el año pasado, es una tradición ya muy larga, una tradición que hay que honrar y qué bueno que salió así. ¿Y en los últimos años solo mexicano es mexicano? Sí, bueno ha habido bastante, sí, creo que ha habido un movimiento interesante, no ha sido totalmente continuo, perdón. No se te olvide suscribirte al canal y por supuesto compartirlo con tus amigos en tus redes sociales y síguenos a través de La Remix TV. No se te olvide compartirlo, somos La Remix TV. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!